Ante todo, muy buenos días Venezuela, aquí está Franklin Herrero otra vez con todos ustedes como siempre para otorgarle la mejor información para ganar y para acertar en los juegos de lotería, el autoactivo, la granjita información de primera Venezuela, información de primera para hoy día, sábado 4 de febrero información A1 como decimos por allí, buena información para ganar y para acertar Bueno señores, ayer acertamos la palabra cierre, esa fue la palabra que nosotros acertamos el día de ayer la palabra fortuna no hubo vida y la palabra tarde no hubo vida, la palabra cierre por todo lo alto pegamos el número 18, el burro en ese horario final, buena información, ganamos y aceptamos con la palabra cierre Bueno señores, ya está activada la palabra de la mañana, la palabra de la mañana ya está activada la palabra fortuna fortuna, fortuna, fortuna a partir de las 10 de la mañana, está activada la palabra fortuna para los 8 de 10, 11, 12 del mediodía, la palabra es fortuna, fortuna, fortuna a través del 04129883529, la palabra fortuna tiene la mayor proyección numerológica para ganar y para acertar acá en loto y granjita, así que yo los invito a enviar la palabra fortuna, fortuna, fortuna a través del 04129883529, vía WhatsApp y para cierre, para horarios finales 5, 6 y 7 de la noche la palabra es final, final o cierre, la palabra cierre y la palabra final tiene esa tendencia que gracias a Dios todos los, casi todos los días pegamos esa tendencia en horarios finales así que yo los invito para ganar en la palabra final o la palabra cierre a través del 04129883529 vía WhatsApp, pero si usted desea ganar con suscripción especial, así como también ganaron los afiliados el día de ayer, ayer ganaron los afiliados en su horario, en la hora exacta finales, señores con el 18 del burro también, tenía una súper información allí, nos gustaba muchísimo esa información del 18 del burro para aceptar el día de ayer, mire que el día de ayer pegamos 5, pegamos dos dobles, dos dobletes más uno solo con su horario y ayer pegamos uno solo en el horario del final, en el horario final, buena información a través del 04129883529, así que afíliate con Franklin Herrera, hoy hay gran especial únicamente para los afiliados 20 a través del 04129883529, la mejor tendencia para los horarios de la tarde, 5, 6 y 7 de la noche únicamente para los que se afilian la semana va a haber información especial, bueno señores los datos abiertos son, el número 10 el tigre, el tigre, el tigre, el tigre, el tigre, suena muchísimo para los horarios vespertinos y matutinos, me gusta mucho el tigre para el día de hoy, el 27 el perro y el 28 el samuro son los más buscados a nivel nacional, los grandes batacazos, 09 águila, 01 carneros y el 0 el delfín que repite otra vez las pizarras de los activos y la granjita, mi especial, el especial de Franklin Herrera, el número 10 el tigre para toda Venezuela, para todas esas personas que necesitan ganar y acertar, ese es el especial con mayor fuerza de Franklin Herrera para el día de hoy, los datos de las loterías, Zully Chance, vamos a estar durando esas dos permuticas, 923 y 193, 923 y 193 esas dos permutas van a tener en Zully Chance, allí en la mejor información a nivel nacional, bueno señores, recuerden mi teléfono de contacto 0412 988 3529 para la información BIP de esta tarde para finales de 5, 6, 7 de la noche, únicamente van a jugar los que se afilen la semana completa porque hay grandes regalos para hoy, vamos a estar jugando una super información de alto nivel para el horario de 5, 6, 7 de la noche y como siempre les digo, aquí no existe datos seguros ni datos fijos para que sepan, pero proyecciones altas con Franklin Herrera se gana, gracias a Dios sobre todas las cosas, a Miguel Arcángel de Misanto ganando con Franklin Herrera.